Decreto de Fuego Violeta y Tubo de Luz Del Maestro Ascendido Saint Germain Repitan conmigo, oh mi constante y amorosa presencia yo soy Tú, luz de Dios, sobre mi cuyo resplandor Forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino Yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina Yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo Manténlo intacto a cada momento que pase Manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios A través de la cual nada humano puede jamás pasar Dirige al interior de este bello círculo eléctrico la energía cargada divinamente Una rápida oleada de fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo Al campo energético de mis energías humanas Convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino Que la magia de mí y su misericordia purifique con luz mi mundo De tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto Sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios En memoria del bienaventurado día del amanecer En el que toda discordia, causa, efecto, registro y memoria Sean convertidas para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo Cristo Sananda Ascendido Yo soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas De este fiat de luz Y quien lo invoca para que entre en acción instantánea Por mi libre albedrío Y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada misión De ayuda proveniente del mismo corazón de Dios Hasta que todos los hombres hayan ascendido Y sean libres en Dios En la luz que nunca, nunca falla Así sea Decretado queda Decretado queda Decretado queda Sellado queda Sellado queda Sellado queda Hecho está Hecho está Hecho está Solo ante la luz me inclino Vos Anjana de Sirio Gracias Gracias Música Música Música